¿Qué onda, Marros? ¿Cómo andamos? Espero que estén bien. Bien, chimachín. Como lo hemos comentado antes, esta Copa América nos dejó mucho mitote, mucha morbosidad, que a Argentina se le acomodaron, que Argentina se la regalaron, bueno, a Messi, ¿no? Que la final tuvo sus polémicas ahí con penales que no se marcaron a favor de Colombia, pero antes de eso, obviamente al tener participación la zona de la CONCACAF, pues nos dejó todavía más esa morbosidad, porque realmente la Copa América, al menos en mi caso, Morros, en mi caso, digo, pues no falta el encaramado que se haga con algo, yo no la miraba. A mí no me llamaba la atención ver una Copa América donde no estuviera participando México, más allá de la del fracaso que fue, pues no me llamaba la atención, pues el Chile no, ¿para qué si no lo iba a ver? Y luego más, ¿no? Con todo lo que se ha estado viendo últimamente, ya, y además ya no hay figuras, ya no hay estrellas, solamente hay princesas, hay nenas que solamente les interesa el dinero, pero bueno, nos las aventamos esta vez, hubo bastante material con el tema de Ecuador, de Venezuela, los chicos que nunca nos fallan, que si hubiera estado Honduras por ahí, cállense los ojos, wey, machino, hubiera salido tema ahí, bastante contenido con los Magdas, pero bueno, no ha sido el caso, fracasaron, tuvieron sus dos oportunidades y no pudieron, pero ahí están los chicos, ¿no? Que obviamente nunca nos van a fallar, siempre van a salir con sus cosas y esta vez, pues no fue la excepción. Hoy vamos a reaccionar a unos mini videos de del condorito ecuatoriano y una chica que me habían dicho que la reaccionara mucho, yo por respeto decía, no, pues es morra, no, pero sí es cierto, no, es parte del show, la morra, pues se pone en bandeja de plata ahí para reaccionar, no le vamos a faltar respeto, obviamente, es de Venezuela, y son dos o tres mini videos rápido de ella, como les digo, ya me habían pedido que lo reaccionara, pero no lo habíamos hecho, hoy lo vamos a hacer, y es que saben tocada, jalada, güey, su perra vida, güey, pero bueno, morro, si eres nuevo por acá, te voy a agradecer mucho que te puedas suscribir al canal, darle like, comparte, activa la campanita de notificaciones, está de volada, en calor, en corto, en directo, te voy a avisar cuando estamos subiendo contenido nuevo, ¿bien? Ok, entonces ahora sí, vámonos con Tokio a los mini videos, audios, del día de hoy. El ranking de la FIFA, esa es la más grande, la más grande, come mierda, es un enganchabobos. Ecuador está en el vigésimo quinto, creo, ¿no? El vigésimo quinto es del ranking FIFA, el verdadero ranking FIFA, está en las competiciones internacionales, mundial. No, estamos 27. El vigésimo sí, ¿qué qué ch**o con eso? Da lo mismo ser vigésimo séptimo que vigésimo quinto, la verdadera medida de que son los clubes, está en las competiciones internacionales. Mundial, ¿qué pasó con Ecuador? Eliminado en fase de grupos, listo. ¿Qué pasó en la Copa América? Eliminados con Argentina, cuartos de final, ¿a quién le hemos ganado? A la selección de Jamaica y en el Mundial a Qatar. El vigésimo séptimo es en el ranking FIFA, un tiempo era. El hija deportiva universitaria, está novena en el ranking FIFA y la estadística de los clubes. Ecuador ya está, una época ya vamos en el top 10. Ecuador es el top 10 de selecciones. Vas al Mundial, vales paloma. Vas a la Copa América, no existes. ¿Hasta cuándo? Ya olvídense del ranking, la estadística FIFA. El Instituto de Estadística de la FIFA ha determinado que Melec es el equipo 3 en estos momentos. Una época en la Melec llegó a ser el 1. Creo que por una semana o cuatro días o por horas. La falla del sistema. Dejen de hablarme de mayor sistema, lo que usted está diciendo. Mañana le gana algún amistoso a, qué sé yo, Portugal. Y allá, ¿cuándo le está el décimo sexto? Y allá abajo ya. En el ranking de la FIFA. No encuentro otro tema. Deme usted una información que merite, que valga la pena exponerla. Señorito Plata, el Corinthians. Cada vez desciende más. Cada vez desciende más. Primero Europa, España, el supercrack. Fútbol Medio Oriente. Ahora regresa a Sudamérica. Mañana en el Barcelona. Así nomás. And you, ¿qué piensas en tu tanto pensamiento? And you, ¿qué dices? And you, ¿qué sientes? Ah, superra vida. Yo cuando hago la parodia, la voz de Tiringo, era el chile, güey, me queda la garganta dolorida, castrada. Y eso, que hago ejercicios. De verdad, van a decir que pirata, que al caso, ¿no? Pero de verdad hago ejercicios para poder hacer la parodia de Tiringo. Es muy difícil para odiar esa voz. ¿Cómo chingados, güey, le hace este compa, güey? ¿Cómo demonios de verdad tienen contratado, tienen parte de un equipo deportivo de una página, un canal, que queramos o no, es conocida, pues, en toda América? No entiendo. Y toca el tema del ranking. Bien, el ranking es un tema muy, muy debatible para todos, porque hay unos que realmente lo toman en serio, otros, pues, que les vale madre, ¿no? Como es, es mi caso. A mí me vale un pedazo de pepino el ranking. Ese no va a definir si una selección, un club, está bien o está mal. Yo mismo lo he dicho, ¿no? Incluso por ahí, México va a estar en noveno lugar, güey, no me chingas, México no es para, para noveno lugar, México, en aquel entonces, le estoy hablando hace unos tres años, era para que estuviera entre el dieciséis y el veinte. Ahorita, es para que esté entre el veintiséis y el treinta, y la neta, lo estoy poniendo muy, muy arriba. Pero, ahí, ahí es, hay países, ¿no? Hay prensa, que sí, realmente les interesa mucho, y sacan ahí, no, que en los próximos torneos, pues, estar bien rankeado, que nos dan una, nos puede poner como cabeza de, que qué chingados te sirve, güey, de la neta, ¿de qué demonios te sirve? De nada, güey. Y aquí tenemos al condorito ecuatoriano, ¿no? Que su perra vida primó esa chingada voz, brillante, zarra, piratona, que no sé cómo, no sé si porque está chiquito, que por cierto, no entiendo cómo puede tener cuarenta y seis años esta persona, increíble que me, increíble, ya me estoy como los chicos, increíble que solamente me lleve por tres años, güey, es increíble, güey. Pero bueno, no sé si por su estatura, pues, saca esa voz chillante, ¿no? Chillante, potente, lastimosa, pero bueno, el caso es que habla del ranking, donde Ecuador, pues, no figura, no sé en qué momento dice ahí que estuvieron en los primeros lugares, yo no recuerdo, ahora, y ahora sí, ¿no? Ahora termina la Copa América, donde su selección, pues, fracasó, ¿no? De alguna manera también lo hizo, porque la primera, en la fase de grupos, perdió contra Venezuela, le gana Jamaica, muy a Güey, pero muy a Güey, le gana a, bueno, no le gana empata con México, por diferencia de goles pasa. Pero lo que voy, este, ahora que sí, que ya fracasó, que ya vendió lo que tenía que vender, lo que tenía, la promoción que tenía que darle a su canal, pues, ya lo hizo, porque nosotros mismos lo reaccionamos, pero ya se acabó, ¿no? Y regresa a su realidad, y su realidad es esa. Pero si estuviera rankeado, Ecuador, un poquito más arriba, estuviera hablando lo mismo, o estuviera trabajando en modo tico. ¿Qué se cree México? La última Coca-Cola en el desierto. Vamos a analizar su nivel futbolístico para ver si es tan bueno. Es verdad que México es el máximo ganador de la Copa de Oro, con 12 trofeos, pero vamos a analizar. México es de la Coca-Cola, una confederación que tiene rivales como Cuba, Guatemala, Surinam, y su máximo contrincante es Estados Unidos, un país donde su liga de fútbol es pobre, porque sus deportes favoritos son el béisbol, el baloncesto y el fútbol americano. Así que sabemos que esto no es parámetro para medir su nivel futbolístico. Por otro lado, su mejor actuación en mundiales ha sido cuartos de final, pero para la prensa mexicana, México es potencia. Siempre es favorito, menosprecian a los rivales, no reconocen sus méritos. Para mí, la calidad es mantener el nivel en todas las competencias, en todos los partidos. Y sabemos que México siempre ha tenido baches. Venezuela es igual, Argentina y Uruguay. Bueno, no tanto así, pero Venezuela igualó su actuación en la presente Copa América. Y es que venció en sus primeros dos partidos y clasificó a los cuartos de final. Y puede ser primera del mismo por primera vez en su historia, a pesar de las críticas y lo que había pronosticado la prensa mexicana previo al partido. Y es que la vinotinto del Bocha Batista demostró una verdad absoluta. Ganar es ganar, la efectividad es todo. No importa si juegas como España, como Inglaterra o como Venezuela. Lo importante es que Venezuela venció a México. La Copa América es mejor que la Eurocopa. Bueno, a excepción de la actuación de Bolivia. Pero salvo eso, este torneo es mejor que del viejo continente. Su perra vida, güey. Es morra, es morra, es morra. Así que voy a medir bien mis palabras. A ver, es que no sé ni cómo empezar esto, güey, porque se está burlando de México. Nuevamente hay alguien que dice que la prensa mexicana dice que somos potencia, lo cual no es cierto, nunca ha sido cierto, que somos, estamos por arriba de muchas selecciones, obviamente, sí, como hay otras selecciones, muchísimas, mejor dicho, están por encima de México, es utilizar la lógica deportiva, nada más, güey, la honestidad, y un poco la humildad de decir, pues sí, güey, la neta, mi selección ha ganado más, mi selección es mejor, vamos a jugar a ver qué pasa. Debería ganarte, pero puedes ganarme también. Y esa fue una frase que yo he dicho mucho, sobre todo lo utilicé en esta Copa América. Pero a ver, Venezuela critica México, critica la zona, y aguas, no te metas con Cuba nomás, que te puedes meter con Cuba, pero pues Cuba fue primero mundial que Venezuela, ¿no? Y llegó a cuartos de final, espero que lo cheque, ¿no? Porque llegó primero a unos cuartos de final que México, que que Cotalica, no tanto de Estados Unidos, ¿no? Porque ya sabemos que en 1930 Estados Unidos obtuvo el tercer lugar, pero bueno, esa es otra historia. A lo que vamos, critica, se burla, cuestiona, compara, ¿cómo demonios se va a comparar y se va a poner a la par Venezuela, de Argentina y de Uruguay? Ni en multiverso, ni en el multiverso tico podrías hacer eso, morra, la neta. Comparar y decir que el torneo de la Copa América es mejor que la Eurocopa, no me chingue, la Eurocopa es el segundo torneo más importante en el mundo, hablando del tema futbolístico, solamente por abajo del mundial, este, que a todos conocemos. Es imposible, es increíble que llegues a hacer esas comparaciones. Y sobre todo, ¿no? Decir que, no, que, que México y Bolivia, quieras o no, Bolivia fue primero mundial que Venezuela. Es más, Venezuela ni siquiera ha ido a un mundial. Entonces, alguien que su selección no ha ido a un mundial, la verdad es un poco cuestionable, un poco como diciendo cáptalo, sí, cómo de la neta, o sea, sin tu selección no ha ido a un mundial, qué chingados tienes opinando, ¿no? Pero bueno, esto es parte del show y eso no los va a limitar, ni tampoco lo tienen prohibido, tienen un candado para que cierta prensa de donde su selección nunca ha tenido una participación en un mundial, pues, pierda ese derecho de hablar sobre el tema, ¿no? No, no, sí lo pueden hacer, pero mesurado, mija, mesurado, no te pongas a la par de Argentina, Uruguay, no te pongas a la par ni de México, ¿no? Que ahora fue la primera vez que se le ganó en toda la maldita historia futbolística, donde repito, te borraste de Bolivia, donde Bolivia ya fue un mundial y tu selección no, y no salgan con la tarugada. Si Venezuela estudia en la CONCACAF, yo habría ido, pero no está, no está, no está, ni México está en la CONCABOL, no está, se chingaron, ¿no? Venezuela es de la CONCABOL, se chingaron, y órale, a trabajar duro y macizo con esa madre, porque no están en la CONCACAF, y nunca lo van a estar, así que olvídense esa frasecita pedorra que lo único que hacen es quedan más en ridículo con esas mediocres declaraciones, porque, pues, no, y ya lo demostré también, selecciones de la CONCABOL han tenido participación en la Copa Oro y solamente han hecho el ridículo, ¿no? Bueno, salvo Brasil, que por ahí llegó a dos finales, y Colombia, entre sus tres participaciones, también llegó una final y la perdió contra Canadá, un país de hockey, y hablando de eso, decir que Estados Unidos es el otro, sí, y no estoy de acuerdo con eso, sí, en que es un país que por más punch que le están metiendo a su liga, que la MLS, en traer, en traer varios jugadores ya casi en el retiro, este, en obviamente el marketing, no, de Estados Unidos, es, es, pues, el mejor del mundo, el más brutal, el más fuerte, todavía no logran meter esa pasión, esa fiesta futbolística a sus, a su gente americana, ¿no? A los gringos, a su corazoncito, güerito, no, son los latinos los que le están dando un poquito de piquete, un poquito de sabor a esa madre, güey, porque todavía ellos siguen respetando sus deportes primordiales, ¿no? A los principales, que es el fútbol americano, el bebo y el básquetbol, fuera de ahí, han batallado, y consta que van para los treinta años, güey, van por los treinta años ya que inició esa liga. Hasta ahí, sí estoy totalmente de acuerdo, Estados Unidos, salvo los, los cuartos de final que alcanzó en el dos mil dos, tampoco ha hecho nada afuera, pero Venezuela, menos, y como lo dije ahorita, pues, ni siquiera un mundial, ha podido calificar. Bien, ok, pues, ahí escuchamos a estos haciendo el ridículo, al condorito ecuatoriano, a la morra esta venezolana, porque lo único que hicieron fue eso, hacer el ridículo, ¿bien? Ok, morros, entonces, espero que les haya gustado el video, en la descripción me voy a estar dejando en el enlace de mi otro canal, el enlace de todos estos mini videos que ustedes escucharon, y el enlace de la página oficial en Facebook. Bien, pues dicho esto, vamos a placer gallo, a remorros pues, hasta luego, bye.